Sí, así todos los taxistas ya se prepararon con anticipación para llegar a la etapa donde la policía o sin agencia le iba a dar el permiso al ruido de taxi para su trabajo. Aquí todos los taxistas de Choloma ya están con su bioseguridad, excepto los que nosotros les dijimos VIP, que son carros que uno ni sabe dónde salen. Y ellos a la Brava hacen sus puntos colectivos, le estoy llamando aquí por Electra, allá por la calle que viene de Hondutel, que allí se ponen y hacen sus puntos de taxi colectivo sin ningún control ni permiso. Ahora, ustedes se ha acostado el arranque, el inicio de este rubro, ya que es bastante difícil y hay que aclarar a la población, ¿se han hecho incrementos o no se han hecho incrementos en rubro de taxi? Mire, en el punto este, que nosotros estamos aquí en el parque, aquí se cobra la carrera normal, como se ha cobrado siempre, porque aquí no es un punto colectivo, sino que es punto de taxi, como se llama, directo, donde la persona paga su carrera. Uno cobra dependiendo la distancia, pero aquí carrera es así, normal, normal se cobra, aquí no se ha aumentado. Tenemos entendido que sí, los que es VIP cobran hasta 30, 40, 50 lempiras por hacer colectivo y eso no es correcto, pues porque el pueblo tampoco tiene dinero para estar pagando cantidades que no se deben de pagar. Ahora, ¿cómo hacen? ¿Tienen un número de salida o cómo lo hacen? Nosotros aquí salimos por medio de un rol, tenemos una pizarra donde cada quien que va llegando se anota y según ese rol de salida, así lo respetamos y todo con normalidad en este punto. ¿Cuánto tiempo estar parado en el caso suyo, don Rubén, que conocemos que una persona desde hace muchos años en este rubro? Mire, yo hice mi cuarentena, yo a los tres meses, como usted sabe que también uno tiene que comer, y entonces tuve tres meses en cuarentena y yo miraba que todo el mundo estaba trabajando, bueno, y yo. Entonces uno se va comiendo sus ahorros y ya cuando ya eso sucede, pues hay que enfrentar la vida y salir a ver cómo trabaja uno. ¿No fue afectado por esta enfermedad? No, pues la enfermedad no, porque yo me he cuidado, o sea que los primeros tres meses de esta enfermedad yo me cuidé y me sigo cuidando, mire cómo ando. Y entonces porque si uno no se cuida, nadie en la calle lo va a venir a cuidar. ¡Gracias!